Obviamente nosotros nos sorprendimos porque empezamos la campaña y en cuatro días ya teníamos prácticamente todo cubierto. Bueno, después el marido, el papá de Karina, hizo mucho, o sea, trabajó mucho porque lo que vos ves, el trabajo, la mano de obra de él. Así que acompañó con estos tiempos para que lo pudiéramos mostrar hoy. La verdad, la comunidad de Bahía Blanca ha sido muy generosa, todavía nos siguen llamando y nos siguen donando medicamentos o leche para Karina, así que la situación de Karina sigue presente. Señora, vamos por partes porque, bueno, hablábamos, medicamentos, gracias a Dios y lo más importante, muchísimos. Sí, bastante, medicamentos, leche, tenemos para unos meses, todo donado sobre la gente y también los materiales también, después un aire acondicionado, heladeras, mesada, después el piso que lo donó Corralón Laine, el tanque, el tanque, el termotanque, me donó a la burro, la raburro, para... También vimos, bueno, pintura, las conexiones de agua, de gas completas, ¿no? Sí, sí, me donó también la fundación, la pintura, muchas cosas pequeñas pero en gran cantidad. Esto cambia, obviamente, lo más importante es la vida de Karina y también un poco ustedes como base y como pilar de la familia, ¿no? Sí, bastante, más que nada por la salud de ella. Claro, claro, claro. Karina necesitaba, yo recuerdo, y se hacía mucho encapié, un aire acondicionado, digamos, para que no sufra estos avatares de cambios tan bruscos, ¿no? Sí, sí, más que nada por el tema de la cocina leña que me reclamaban y me recarcaban, pero ahora ya con todo este cambio hemos estado bastante mejor.